Desigualdad es la falta de equilibrio entre dos cosas. Podemos entender desigualdad social como la falta de equilibrio entre dos personas o grupos de personas. La desigualdad utópicamente se podría dar solo por una cuestión meritocrática. Un claro ejemplo de desigualdad por meritocracia es cuando yo tengo más que alguien porque merezco tenerlo. Es decir, si yo estudié una licenciatura, una maestría y un doctorado, merezco tener más que alguien que solo estudió primaria. El problema es que yo sí tuve las condiciones iniciales que me permitieron alimentarme bien para poder estudiar la licenciatura, la maestría y el doctorado y tal vez la persona que solo estudió primaria llegó hasta ahí porque tenía que trabajar para ayudar a su familia. No necesitamos seguir a un departamento, a un municipio a 300 kilómetros de aquí, sino simplemente a 15 minutos de paseo Cayala podemos encontrar a personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Hablar de desigualdad no es hablar de comunismo y hablar de sistemas de mercado no quiere decir tampoco que estemos solamente fomentando lo negativo que el mercado podría traer como consecuencias. Entonces creo que el balance es donde deberíamos de pensar. La desigualdad se relaciona con la violencia estructural en el sentido de que las personas que tal vez no tuvieron las oportunidades para educarse y para salir adelante tienen dos opciones. En el caso de Guatemala pueden emigrar a Estados Unidos o pueden dedicarse a delinquir. Los jóvenes al no obtener una educación, al no tener un trabajo, pues ven otras formas de cómo subsistir y muchas veces pues optan por involucrarse en pandillas, en maras, en donde no les enseñan absolutamente nada de valores, principios, respetos a las personas. Entonces ahí yo creo que viene también la conciencia de cada uno de nosotros, de empezar a levantar el tema entre nuestros propios círculos o hablar del tema entre nosotros también. Que seamos jóvenes no quiere decir que no exista o que seamos jóvenes y vivamos dentro de un esquema tan desigual no quiere decir que seamos ajenos a ella porque somos parte de ella. Considero también que deberían haber políticas que erradicaran totalmente la discriminación entre hombre, mujer, indígena y no indígena. Desde el Estado la solución a la desigualdad pasa por la política fiscal, porque los impuestos son una especie de redistribución, es decir, no le estamos dando lo mismo a todos, sino simplemente quienes tienen más pueden pagar más para que el Estado pueda proveer servicios como salud y educación a las personas que no tienen y esto permita que se equiparen en un largo plazo. Tenemos una gran responsabilidad para no dejar algo peor de lo que recibimos en ese aspecto, en el aspecto de la desigualdad. Entonces de nuevo yo creo que la responsabilidad que hay es empezar a hablarlo, empezar a investigar un poco más desde nuestras propias perspectivas y a partir de ahí empezar a actuar. Gracias. 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 Gracias.